¿Qué pasa? 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 ¿Qué hacemos? ¿Con quién? ¿Con esta gente? ¿A dónde la descerramos? La descerramos en la madera, que hay sitio de sobra para la forra. Pero la de aquí, quiero decir. La de aquí, la de aquí. La de aquí, la de aquí. Hay alguna que se los cabe por ahí, ¿eh? Sí, sí, nada. Que tienen los DVDs. Yo creo que alguna de vosotras tienen los DVDs, ¿eh? ¿O todas? ¿O todas? ¿O todas? ¿O todas? ¡Esa! ¡Bravo! Por nada, por nada. Por nada, puertas abiertas, Emilia Baraja 2008. ¡Vamos!